hola qué tal amigos muy buenos días hoy les traigo un nuevo vídeo no aparte del videojuego de resident evil 2 revelations espero les guste no señalte recordarles que recuerden que tenemos servicio remoto en prácticamente todo el mundo we have in a remote service in practical all the world if somebody's gonna need some help speak english or to be you know translator I'll be ready for for help ok les agradezco mucho y vamos a iniciar entonces con él la parte del juego anteriormente en revelations 2 alguien ha dejado un mensaje claire eso de que tú hablas no solo estoy empezando a ver las cosas con más claridad dices lo que quede incorrecto nos vamos a conocer matado esa vieja bruja va a pagar vamos a ver si podemos avanzar algo el juego se ha puesto un poquito difícil y pienso que porque ya son las últimas partes pero igual vamos a tratar de avanzar un poco va vamos a ver dónde nos dejó ok 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 que tiene ella no tengo muchas balas tampoco no tengo muchas balas tampoco que es eso ah caray qué pasó que pasó te duele mi cari barry ok entonces me imagino que tengo que dispersar primero el gas Ok Ok, vamos a ver 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 Vamos a investigar primero Which part There's nothing No hay nada Es una trampa Ok, esa es la segunda puerta Vamos a ver Ok, vamos a regresar a tomar aire Porque esto nos asfixia Tenemos que disparcir todo el gas Para poder bajar en el elevador Si no Vamos a perder queso Ok, entonces nos quedamos en esta segunda Habíamos ido a la derecha Ah, aquí también hay algo Bien, bien, bien Seguimos Seguimos Come on, man Oh, oh Córrele, córrele Córrele Ya me mataron Ah, come on Debió de haberme regresado Debió haberme regresado Esto fue lo que pasó A ver, vamos a ver A ver Que hay acá Porque este Bueno Sabemos que este es el elevador Y este elevador Va A bajar Pero en cuanto baja El gas Me Me mata Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aceptar Me Ahorar Ok Aquí no hay nada más Ok Por ahí vine Vámonos por aquí A ver Que hay Balas ¿Puerta? Gas Cerrado Ok Zombies Correle Correle ¿Por qué? Te mata el gas Tranquilo 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 Ah, viene otro Come on, man You have to die No hay más Pero antes de continuar Voy a regresar a tomar aire Otra vez Vámonos Mira Más puertas Oh, mira Pero ¿Por qué no activa o desactiva? ¿Por qué no activa o desactiva? ¿Sabe que la niña? No Es como un laberinto aquí Más escalera Más escalera Más escalera Más escaleras No, allá no hay salida. Llegué a un elevador. A ver si no también me vuelvo. ¿Por qué? ¿Me regresé? ¿No me deja pasar? ¿Será que llegué en este elevador? Creo que sí me regresé. Por eso no accionó en la palanca de la otra porque ya lo había accionado. Ahora está cerrado ahí. ¿Y ahora? No hay salida. Son puros cuartos. Ah, ya me van a matar. Otra vez. Esta es la puerta que ya había accionado. Por eso no me dejaba accionarla. Porque ya estaba accionada. Pero. Vamos a ver. Ok. ¿Qué es eso? Volví a regresar a donde estaba. Ok. Ok. Significa que es para arriba. Porque si entro al elevador. Me voy a ahogar. Si. Es por aquí ya fuerzas. ¿El fuego? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya matamos a ese monstruo ¿Y ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, no tengo nada, desinfectante, no, esto no me sirve, esto tengo muchos, pasar, pasar, pólvora, pasar, pólvora, combinar, químico, oloroso, pólvora ahumada, alcohol, es que me van a matar, no tengo ya nada para curarme, y estoy seguro que aquí van a estar, en cuanto salga de aquí de la puerta, va a estar pegado el monstruo, acá hay más balas, pero no hay, no hay medicina, ya me mató. Vamos a ver dónde me deja, creo que me va a dejar en el checkpoint, aquí donde ya había llegado con esos, eran dos, son esos dos. Vamos, ok, déjame agarrar todas las que ya había visto aquí primero. Ok, acá había visto otro, ok. Vamos a tratar esta última vez, si no, ya le paramos por el día de hoy. Ahí está. Ahí está. Ok, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Uh oh. Ok, vamos a hacer. Sí, exactamente es lo que me dice mi hijo, dice cuando estén caídos, llegas y los acuchillas. Bueno muchachos, pues muchas gracias, solamente fue un ratito el que jugué, les agradezco y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.